Con más de 40 establecimientos educacionales en toma en el país, los directivos de la Asociación Chilena de Municipalidades llegaron hasta el CERVEL para manifestar su preocupación respecto de cómo se manejará la problemática que puede generar en estas primarias la no disponibilidad de los establecimientos. Los alcaldes llegaron para coordinar una fórmula que permita mantener el legítimo derecho, dijeron, a manifestarse, pero también el respeto por la democracia. Los jóvenes secundarios que no han sido escuchados por el gobierno en la materia de la desmunicipalización y de otros temas de fondo que han venido planteando durante mucho tiempo. Parte de ese escenario lo compartimos los alcaldes del país. Sin embargo, ellos han planteado este movimiento también a través de las tomas. Probablemente el 30 de junio tengamos esa situación compleja. Los ediles manifestaron que no está en las políticas municipales llamar a los desalojos de los liceos y colegios y esto no se quebrantará. Sin embargo, se quiere evitar una problemática mayor, esto pensando que es el Ejército, quien se apropiará de los locales 48 horas antes. 48 horas antes los militares toman los colegios. Ahora, perdón, la ley lo que indica ahí, y es a lo que hemos venido a hacer presente al CERVEL, es que si por razones de fuerza mayor hubiera que cambiar, lo tiene que hacer. Ahora, el desalojo no lo hacen los militares, el desalojo lo hacen la fuerza, los carabineros. Hemos dicho que los alcaldes a través de la Asociación Chile de Municipalidades no tenemos voluntad para desalojar, porque aceptamos y concordamos la demanda estudiantil. Por otra parte, la Ministra de Educación dejó en claro que es el CERVEL quien debe resolver esta situación y no el Ministerio. En el sentido de qué va a pasar en las primarias, es función del CERVEL determinar los lugares de votación y dar cumplimiento a que se efectúen las primarias. Es función del Ministerio de Educación asegurar que todos los alumnos cumplan con los planes educacionales y los planes de estudios que permitan garantizar su derecho a la educación. La Asociación de Municipalidades reiteró que el diálogo con los estudiantes para llegar a acuerdos para este 30 de junio se mantiene, mientras que por otro lado, la factibilidad de locales alternativos en caso de no ceder las tomas fue bien recibida por el servicio electoral. Vamos a seguir apoyando su movimiento estudiantil que es legítimo en sus peticiones, pero también es legítimo que se exprese la democracia, se exprese la soberanía popular de la ciudadanía en estas primarias. Y quisiéramos hacerle un llamado para que el 30 de junio los colegios municipales que están en disponibilidad para realizar estas elecciones primarias estén 100% disponibles. Le hemos señalado al señor Cheire la posibilidad de tener en consideración un eventual plan alternativo en esta materia. El plazo final para la toma de decisiones quedó fijado para el próximo jueves, tiempo durante el cual los municipios informarán diariamente de los avances en las conversaciones con los estudiantes, dejando en claro que será finalmente el CERVEL quien tome la decisión de qué va a suceder con los locales para las primarias del próximo 30 de junio. Gracias.